Plantear, cambiarlo por otra modalidad Que pegue, por ejemplo, ahorita Hens está pegando, sí, pero no se fíen de eso Ahora que hay más gente entrando Al servidor, metan una nueva modalidad Que puede enganchar a esa gente que está Entrando a Hens, solo a Hens, solo a Hens Metan un Skyblock, imagínense un Skyblock Aquí, imagínate el contenido Que podría ser Kubo de Skyblock Estaría muy cabrón, yo por eso Ideas milenarias las tiro y las despilfarro Gente, yo se las regalo a Highcraft Highcraft, metan Skyblock, wey Kubo quiere Skyblock, wey, yo hablé con Kubo Yo hablé con Kubo De momento, quiero ¿Alguien hoy ya jugó Minecraft? Pongan yo si alguien ya jugó Minecraft hoy Porque hay algo muy raro, amigos Hay algo muy raro, yo, yo, yo Bueno, alguien de pura casualidad Ya entró a Highcraft Y alguien de pura casualidad ya vio que en Highcraft Todos tenemos muy pocos MS, tengo 29 MS en Highcraft, ¿por qué tengo? 27, mi número favorito Wey, what the, what the Recargo 28 Recargo Y ya se me fue el internet, amigos No, recargo y 28 Recargo y, bueno, la cosa es que tengo Muy pocos MS Así que creo que cambiaron el host No hace mucho La cosa es que de qué sirve Que se cambie el host Si, por ejemplo, en arena PvP Las partidas siguen Pues muy laggeadas Dejen checo A ver, voy a jugar así normal Eh, no voy a hacer party de momento Voy a jugar así normalín Y a ver qué pedo, gente A ver qué pedo Dejen, pongo pantalla completa El texture pack es bueno Es el de Huawei Pero le voy a tener que meter un overlay Le voy a poner el overlay El del Nexo overlay Versión 4 Espero no me llegue, papi A la verga A la verga, gente Uy, se ve muy bonito El texture pack Con el overlay, gente Se ve muy bonito Esto es jugar a 20 MS, gente Esto es jugar a 0 MS, bro Así se siente, güey Y eso que me pegó antes Y eso que me pegó antes, cabrón What the fuck Bueno, me meto a... ¿Qué es esto, güey? K5 A ver Lo optimizaron Según optimizaron el servidor Tengo entendido que estaban checando Lo de la optimización Para los servidores y tal La cosa es que No le están metiendo mucha capacidad O mucha memoria A el servidor de arena PvP Eso es lo que me temo Axel Insano Fotito, papá Bailecito Perreme, mi amor Ah, mira Axel, baila, güey Cuando baila Su armadura no está encantada Deja de bailar Y está encantada, güey What the fuck ¿Ya vieron eso, güey? Bug de Lunar, güey Yo por eso no tengo cosméticos en Lunar, güey No es porque Lunar Me vea como un jodido, güey Y tal Simplemente es de que Lunar No me ama, güey ¡Hala! Bueno, bueno Esto es jugar a 0 MS, güey Esto es jugar a 0 MS, güey What the fuck ¿Qué pedo? Gente, no es normal este pinche lag de internet, güey No es normal ¿Cuál es la modalidad que va mejor, güey? Que no sea Gens No me digan que sea Gens Porque, pues, tendría que ser lo óptimo Ahorita vemos cómo está HiCraft, güey Con el tema de los... De los usuarios What the fuck ¿Cómo le quité el casco? No entendí nada Bueno, a ver, mire Vamos a ver Modalidades En Skywars hay casi 300 personas En Gens hay 663 El doble En Survival Casi 300 Lo mismo que Skywars Más o menos, aprox En Bedwar 600 Lo mismo que Gens ¿Qué cabrón está Gens? Knockback 0 Practice 0 Arena PvP 500 Ay, güey No sabía que Arena PvP Gente, HiCraft Pudiera ser UniversoCraft Y le pudiera ganar en usuarios La cosa es que Vean la cantidad de modalidades que hay activa Una Dos Tres Cuatro Cinco Y ya Knockback Practice Y The Bridge Deberían de... Plantear Cambiarlo por otra modalidad Que pegue Por ejemplo, ahorita Gens está pegando Sí Pero no se fíen de eso Ahora que hay más gente entrando al servidor Metan una nueva modalidad Que puede enganchar a esa gente Que está entrando a Gens Solo a Gens Solo a Gens Metan un Skyblock Imagínense un Skyblock aquí Imagínate el contenido que podría ser Cubo De Skyblock Estaría muy cabrón Yo por eso Ideas milenarias las tiro y las despilfarro, gente Yo se las regalo a HiCraft HiCraft Metan Skyblock, güey Cubo quiere Skyblock, güey Yo hablé con Cubo, bro Yo hablé con Cubo Pasemos a una modalidad Creo que la mejor debería de ser Skywars Puesto que tiene buena RAM para... Para que... Pues la gente puede entrar bien Y no tiene tantos usuarios O sea, tiene de que 300 Son muchos Pero no tiene, por ejemplo... No tiene, por ejemplo, 600 como en Bedwars O 600 como en Gens O 500 como en Arena PvP Está muy cabrón HiCraft, gente No me había puesto a analizar Por modalidad tiene cerca de 500 ¿Qué cabrón es eso, güey? What the fuck? En promedio... Con cuatro modalidades promedio 500 usuarios Imagínate otra modalidad de 200 Otras cuatro modalidades de 250 Ya serían otros mil usuarios, güey Es que lo puede hacer exageradamente bien HiCraft, güey Exageradamente bien Pero bueno, gente Vamos a ponernos pilas Vamos a ver si se notan esos fucking 0MS, güey Vamos a ver si se... Si se... Si se nota ese pinche... Bro... Ah, no Creo que los de allá son los lag... No, güey El lag anda en todo el fucking server, güey ¿De qué sirve que tenga 0MS Si no sirven los fucking 0... Bro... Son los 0MS más fakes que he visto en mi vida, güey Son los 20MS más fakes que he visto en toda mi vida No tiene fucking sentido que te bajen los MS Pero que siga yendo lag el servidor ¿Necesitan meterle más RAM? ¿O necesitan optimizar mejor las máquinas? No sé No sé, hoy en día Nunca tuvo un servidor de esta magnitud de usuarios Pero algo debe de haber Debe de haber un fucking cambio ¡A la madre! Se le stackearon todos los hits Vean nada más ¿Te imaginas que yo sea ahora el lag? Bro, tengo cuatro líneas Creo que sí soy yo el lag A ver Ahm... Ping ¿Dónde me aparece lo del ping? ¿Ustedes ven en alguna parte lo del ping, amigos? Yo no veo en ninguna parte que me aparezca lo del ping Pliquiplim 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 ¡Papi! 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 ¡No! ¡No mames, güey! ¿Cómo revin? Va muy mal, güey Va muy mal el server, güey A ver, ¿dónde tengo lo del ping? Miren, me aparece 29 meses 29 meses fakes, cabrón ¿Creen que Bedwars vaya mejor? 30 meses No, no está así como que subiendo Bueno, dando subidones Pero puede ser que... Que lo de, gente Puede ser que lo de En un momento de PvP voy a subir a 200 ms o tal Que... A ver, no está tan mal 200... Ve, aquí ¿A cuánto me sube? No, seguía en 20 y pico ms ¡Qué verga! Ve, ahí subía a 32, güey Me subieron 12 meses y me dio ese pinche lagazo Papá, si me subiera a 12 meses nada más No notaría cambio Pero ahí sí lo noto ¿Por qué? Sepa la chucha, brother Sepa la fucking chucha Pero ve, en la labor board sí aparece que tengo... ¡Ay, qué pendejo! Pero... Vámonos a Bedward, güey Vámonos a... Va muy mal Highcraft No lo entiendo, güey No lo entiendo, güey A ver, vámonos a... Solos O dúos Queso, si te comes un queso Te dan un beat Sí o qué No, bro No promuevan el canibalismo No promuevan el canibalismo, agente Necesito 3 de oro más 3 de oro más, papi 3 de oro más, papi 3 de oro más, papi Si están todos en la... En la partida Creo que sí, ¿no? O sea, estamos de que los... Los 8 Igual y sí ¿Quién sabe? Me salgo, güey Me salgo No puse la tienda OP No puse la tienda OP, güey Ahí está, ya Por favor, es un mapa malo, güey ¿Cuál es este mapa? No lo reconozco Ah, cabrón De arriba no lo recono... Ah, ya sé cuál es Sale un TNT Tag ¿Mi quesillo? ¿Qué dicen, güey? ¿Qué dicen, güey? ¿Les gusta el TNT Tag? A ver, en el TNT Tag Se podría probar lo de los MS Es verdad Así que sí Ahorita lo probamos Probamos el TNT Tag Y probamos modalidades Que tengan que ver más con el PvP Bueno, ya probamos Skywars Ya probamos ahorita Este... Bedwars Hay un superquesillito ¿Por qué había un güey Que se llamaba superquesillito? Hola, amigo Hola Bueno, lo voy a hacer tremendo Focus, cabrón ¿Dónde está? Es el blanco Ah, pues Dio la casualidad De que está al lado mío, gente Dio la casualidad De que está aquí al ladillo Mmm... ¿Qué suscriptor J, güey? ¿De qué hablan, gente? ¿De qué hablan? Ahorita van a ver Y me va a... No mames No mames, hermano No, no Creo que es injugable Highcraft, güey Creo que ahorita A esta hora de la tarde No se puede jugar Highcraft O sea, domingo A las 6 11 pm Ciudad de México No se puede jugar Highcraft También no... 3 4 5 6 6 9 10 11